¿Os apetece que os cuente la historia de cómo reacciona mi perro por primera vez a una serpiente que se mueve? ¡Hola chicos! Yo soy Dasha y esto es Animadox Pues estaba yo tranquilamente viendo Animadox y de repente... ¡No sé! ¡Algo que le tocaba! ¡Era una serpiente súper peligrosa! Nunca había visto una serpiente así de grande y encima se movía ¡Dasha! ¡Necesito ayuda! ¡Oh no! ¿Esto qué es? ¡Cuidado Dasha! ¡Es una serpiente que se mueve! ¡Qué va! ¡Si es una serpiente de juguete, papi! ¡Y encima ni se mueve! ¿Qué ha sido eso? ¡No es nada! ¡Eran imaginaciones mías! ¡Otra vez! ¡Ahora se ha movido, eh! ¡Que se mueve! ¡Que se mueve! ¡Ahora se ha estado alucinando con la serpiente! Nunca había visto un juguete así y está súper emocionado ¡No le da ni un respiro! ¡No le da ni un respiro! ¡Dasha! Creo que se le ha acabado la batería ¡No me pío! ¡Venga! ¡Muévede! ¡No fijas ser siempre mentirosía!